Patriotas Furiosos Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos Empezó a regir, como todos ustedes saben, la cuarentena en todo Santiago y en comunas alegañas como Lampa, Padre Hurtado, Colina, etc. Y el objetivo es obviamente enfrentar esta, que es como una fase crucial de la infección sanitaria que está afectando a nuestro país y a todo el mundo y se consiguió por parte del equipo sanitario que ha dirigido exitosamente hasta el momento que ha enfrentado exitosamente esta situación empezar la cuarentena absoluta en esta zona de Santiago y sus comunas alegañas a partir de ayer viernes a las 22 horas Todas las autoridades han sido enfáticas en pedir la colaboración Acá no es solamente necesario imponer una cuarentena porque tampoco se dispone de todo el personal para que esté afuera de cada casa vigilando que las personas no salgan, por ejemplo, si no es absolutamente necesario A raíz de eso, las autoridades están apelando y en particular también nosotros apelamos y llamamos a las personas que siguen este medio, este canal patriótico a respetar en lo posible a masificar también la idea esta de que hay que respetar la cuarentena incluso de una forma voluntaria aún sin tener, por ejemplo, a alguien que no esté fiscalizando en la puerta de la casa porque es por el bien de todos Hoy día, sábado, las cifras que entregó el Ministerio de Salud si bien se mantuvo bastante similar el número de personas que han partido no es así y a güey familiar les mandamos nuestras condolencias Sin embargo, el número de contagios desde ayer, hoy día tuvo una reducción de aproximadamente 700 casos lo cual indica que vamos por buen camino y aún no se empiezan a sentir los resultados de esta cuarentena Se supone, según informó el Ministro Maña Leche que los efectos de esta cuarentena se van a sentir en los próximos días no es así y se espera, se tiene la fe en Dios y en las medidas que se están tomando que el número de contagiados baje de una forma importante y que al bajar el número de contagiados obviamente se reduce la posibilidad de que personas tengan consecuencias fatales Esperemos que esto resulte, que salga así y que todas las personas de este país, de esta zona específicamente de Chile que estamos siendo afectados de esta forma podamos contribuir Recordemos, queridos patriotas, que se están dando ya me imagino por parte de sectores que son absolutamente inescrupulosos y que quieren sacar provecho político de una crisis sanitaria En nuestro país específicamente sabemos que por ejemplo personas como Ike Asiches por ejemplo el ex, el diputado José Luis Castro que es un médico que critica también, no es así, en forma permanente las decisiones del gobierno son en fondo los líderes de una corriente de opinión negativa que quiere ver, buscarle la quinta pata al gato que quiere ver turbiedad donde no la hay en cuanto al manejo que está haciendo el gobierno y habían inventado, a raíz también de algunos funcionarios inescrupulosos que estaban diciendo que por ejemplo en ciertos hospitales se estaban acumulando personas que habían partido que estaban allí sin ser retiradas y también algunos citaban al registro civil diciendo que se habían producido una cantidad enorme de fallecidos y que no estaba justificada En relación a esto, el ministro Jaime Mañaniz mostró su solidez y dejó claramente los puntos establecidos así que ni siquiera los periodistas pudieron contrapreguntar fue absolutamente claro Recordemos que el intendente Felipe Guevara habló el día viernes, no es así y dijo que la autoridad metropolitana estaba pidiendo prácticamente lo mismo que estamos señalando acá la colaboración y también dio un reconocimiento a los cientos de miles de personas que sí respetan las decisiones sanitarias ante la cuarentena total en el Gran Santiago afirmó que se nos viene el mayor desafío sanitario de la historia de esta ciudad y yo creo que tal vez podría ser calificado como el mayor desafío sanitario tal vez de la humanidad, no es así Por esta razón el intendente Felipe Guevara también en los momentos previos porque esto fue dicho ayer por él llamó en el fondo a colaborar y él también dijo que pese a las imágenes atroces donde por ejemplo mostraban a personas teniendo fiestas o incumpliendo las medidas sanitarias que especificó, comillas dijo, no todo es negro porque los números hablan de que sí hay colaboración de los entes guinos y yo me sumo a estas palabras yo creo que la gran mayoría de las personas de este país en particular por ejemplo de esta zona que está siendo afectada por esta cuarentena a partir de ayer viernes sí colaboran en un alto porcentaje pero sin embargo hay un grupo de personas que incumplen las medidas sanitarias y que desbalancean todo el sistema los números dijo el intendente Felipe Guevara hablan de que hay colaboración de la gente que sí sé que dijo sé que hay imágenes atroces de fiestas o de los llamados carretes de incumplimiento pero por ejemplo dijo el día viernes hay ochocientas mil personas que usaron el transporte público en la región metropolitana ese mismo día el año pasado fueron cinco millones es decir solo el dieciséis por ciento de la gente que en un día normal hubiese usado el transporte público y dice también él dice quiero pensar que son personas que trabajan en la red alimenticia en la red salud claro porque ustedes saben que las personas no se puede parar totalmente el país pese a que se haya agritado cuarentena absoluta acá en la región metropolitana tiene que seguir gente trabajando en los lugares de abastecimiento en las farmacias en los medios de comunicación para que nos informen por ejemplo y también tienen que trabajar en forma permanente por ejemplo los funcionarios de la salud y como les dije anteriormente de los centros de abastecimiento y mercadería por lo tanto dice que tampoco todo es negro todo es tan oscuro señaló el intendente Felipe Guerra también enfatizó que la autoridad metropolitana enfatizó sosteniendo que hay que reconocer que hay una enorme mayoría de santiaguinos que sí respetan la cuarentena y el toque de queda entonces para ver la realidad hay que ver la parte del vaso que está llena y no la parte vacía que es lo bueno que las partes buenas que ha tenido por ejemplo el gobierno y los encargados de combatir esta crisis sanitaria en los planes que han desarrollado en que ha sido cuarentena progresiva y que en cada momento específico han llegado pese a que por ejemplo al comienzo muchos alcaldes ya pedían directamente hace podríamos decir casi tres meses atrás dos meses y medio atrás al comienzo de marzo que se impusiera inmediatamente la cuarentena en todas partes pero lo hacían simplemente porque a ellos se les ocurría no es así porque no era un científico el que estaba hablando más aún el equipo científico que apoya en forma constante al ministerio de salud y la mesa del COVID llegó a la conclusión de que esto tenía que hacerse gradualmente y esperemos que las medidas exitosas que al ver el vaso el medio vaso lleno no es así se han producido en nuestro país siguen produciéndose esperemos que una vez avanzada esta cuarentena tengamos resultados más positivos que el nivel de personas que han sido infectadas haya bajado considerablemente un llamado finalmente al terminar este breve comentario a seguir respetando las normas sanitarias a entender que la autoridad estaba trabajando de forma seria y tenemos que poner de nuestra parte no necesariamente les hago un llamado a todas las personas que yo sé que en particular si respetan las medidas sanitarias pero a aquellas que incumplen las medidas sanitarias que no es necesario que haya fuerza pública vigilándolos para que cumplan estas medidas sanitarias es una cosa de sentido común es un tema también incluso de amor al prójimo de tratar de que esto de una vez empieza a superarse en nuestro país y que en un plazo corto podamos volver lentamente a la normalidad a una segura normalidad en nuestra patria queridos patriotas hasta acá este pequeño comentario nos vemos si Dios todo poderoso así lo permite próximamente que viva la patria chilena amor por la patria ¡Suscríbete al canal! Amor por la patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!